Estar aquí compartiendo con ustedes un poco de lo que es nuestra cultura, nuestra música. Hemos trabajado como profesora por algunos años, hemos trabajado juntos, hemos leído con pláticas y al fin del día pues la educación, la educación de los jóvenes en nuestra música pues es muy importante y yo creo que ellos son el futuro, la continuidad, la continuidad del legado de la música mexicana, la música del mariachi. Entonces yo creo que tenemos nosotros como educadores o como músicos, como partícipes de lo que es la música del mariachi, pues darles la puerta, darles la ayuda que ellos necesitan para seguir adelante, para que conserven nuestra música. En las últimas tres décadas, tres, cuatro décadas, la música del mariachi ha estado en decadencia, pero hemos luchado contra la marea. El comercialismo, yo no tengo nada en contra, ni de bandas, ni de norteños, ni de cantantes, ni de nuevas fusiones, pero en cierto modo, la música del mariachi sigue escondida, sigue escondida, o sea, en sí el mariachi siempre está escondido. Entonces, se ha dado a conocer por los diversos cantantes, o sea, hay un fan de Jorge Greta, Miguel Acevedo de Guía, a Vicente Fernández, etcétera, 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 pero el mariachi siempre estaba acá. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en las últimas décadas es que el mariachi se presente como solista, como artista, entonces en nosotros, en nosotros está de que haya una continuidad y haya un progreso en lo que es nuestra música del mariachi. Como decía la doctora, tuve un momento para compartir con ellos ayer los dos temas que prepararon, entonces me gustaría compartirlo con ustedes y después podemos hacer unos comentarios, si tienen algunas preguntas, pues me gustaría escucharlas, si no las puedo contestar yo, pues ustedes la contestan. Bueno, vamos a empezar con las autoras, de esta de las impuestas, de Chibarga, de la labor, de 1952, de 1955, se debe conocer, entonces, pues esta, esta polca, es lo que dice. ¡Gracias! 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 Nuestra música, podemos ponerle nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestra verdad, lo que nosotros como ejecutantes, como músicos hemos aprendido, podemos cambiar sonidos, podemos hacer modulaciones, y es lo que yo les estaba comentando a los jóvenes ayer, o sea yo siempre he tenido esa inquietud por escribir música, les doy la idea de lo que es la música, y uno como músico ya les transmite que es lo que quiere uno hacer, que es como quiere uno que suene, en la música de mariachi, conozco yo muy pocas partituras que tienen su definición en modulaciones, puesto que el sabor, o sea el director es el que lo hace, en sí, entonces, pues ayer estuvimos viendo algunas modulaciones en los temas, en este tema, los temas a veces suenan muy básicos, no hay nada, no hay crescendos, no hay reventandos, no hay acelerados, no hay nada, entonces, a veces uno, uno como director, es el que hace su sonar, o hace todo ese, esas modificaciones de la música. Vamos a, a continuación vamos a hacer un tema, que es precisamente el tema de los camperos, que me sorprendieron los muchachos, que van a pensar que yo, que yo lo estoy haciendo, no, este, un tema que, que grabó el señor Francisco Charabitia, en 1958, y este, pues tiene, tiene la, la inclusión de las flautas, que no han podido, a, escuchar, y entonces, vamos a hacer algunas, algunas modulaciones, ahí lo estuvimos viendo, y este, el maestro Adolfo, Adolfo me va a hacer el favor de, de cantarles, los campeones. Llegaron los campelos, con sus guitarras, cantando alegre, Vienen con los estrellos, Entre esa cante verde, lejos se pierden, y los potreros, Llegaron los camperos, Cuando llegue la noche, La luna va a lucrar, Por el claro del monte, La cosa duele el mar, Una casa de adobes, Le esconderme el señal, Aquí está mi cantera, La que me va a esperar, La que me va a esperar, La que me va a esperar, Vengo desde muy lejos, por eso traigo a mis compañeros Llegaron los campeonatos En esto les demuestro que mi cariño sí es verdadero Llegaron los campeonatos Cuando llegue la noche, la luna va a llorar Por el claro del monte, la no se puede llegar Una casa de adobe, no se esconde en el reñal Allí está mi bandera, la que me va a esperar Llegaron los campeonatos